¡Cuidado! Esta chica ha atado a su gato y se lo está llevando por debajo de su casa, porque su madre y yo tenemos un gran problema. Tienen que pasar un cable por debajo de su terraza. Así que mira lo que han hecho. Han atado el cable a su gato y le dijeron que pasara por debajo de la terraza. Mira, el gato cruza la terraza y la madre le espera al otro lado con un montón de croquetas. Y el gato se ha dado cuenta de que es listo y se va para allá. Y todo lo que la madre tiene que hacer es darle una croqueta. Y mira, ha salido y han tenido éxito en su misión. ¡Magnífico!